Hace 18 años empezó en Coahuila una era, una etapa de corrupción y de impuridad. Y este año, 2023, los coahuilenses vamos a salir a las urnas para decidir una cosa. ¿Queremos seis años más de corrupción o queremos un gobierno de cambio? Queremos un gobierno que enarbole los principios de nuestro presidente de la República. Y hay una sola fórmula para el cambio. Y la fórmula de cambio es morena con el ingeniero Armando Guadiana Tijerina. Esa es la única vía de cambio para Coahuila. ¡Guadiana! 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 ¡Basta ya! Este año vamos a decirle a la corrupción fuera de una vez por todas de Coahuila.